Lo señalábamos, es una historia de lucha que lleva mucho tiempo que intenta ser visibilizada. La de Cecilia, una mujer rigocuartense que junto a su pequeña intentan en una lucha judicial y social poder demostrar la inocencia de su esposo. Él era guardia cárcel allí en el servicio penitenciario de Neuquén. La muerte de un preso derivó en un juicio que terminó con la condena de esta persona. Sin embargo, asegura a Cecilia que él es inocente, que nada tuvo que ver con la muerte del detenido. Es una lucha que la mujer y su pequeña la ha derivado a recorrer cientos, miles de kilómetros, de volver al sur, de tratar de encontrarse con su esposo y también con la justicia. Estamos precisamente en contacto con Cecilia Rojo. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Cecilia, contanos inicialmente cómo lo conociste a tu esposo. ¿Cómo se generó inicialmente ese vínculo? A Pablo lo conocí viajando. Trabajábamos en un parque temático que se encargaba, bueno, estábamos recorriendo toda la Argentina y lo conozco. Él ingresa a trabajar en Neuquén. Apenas he suspendido el servicio penitenciario. Se quedó sin trabajo, empieza a trabajar de seguridad en este parque temático. Y yo trabajaba ahí junto a mi amiga, que era un negocio familiar. Y ahí nos conocemos. Bien. Pero él además, ¿ahí ya era guardia cárcel en Neuquén? Ahí lo suspenden del servicio penitenciario. Los dejan sin trabajo, los suspenden, digamos, por la causa de la muerte del interno argentino Pelosito Rit. Sí. ¿Qué te había contado? Entonces, él había hecho toda su vida eso. Toda su vida fue guardia cárcel, se quedó sin trabajo y empezó a trabajar como seguridad en esta empresa. Y ahí nos conocemos. Cecilia, ¿qué te había contado Pablo de lo que había pasado? ¿De por qué lo habían suspendido? ¿De cuál era su situación judicial? Él sabía que en algún momento iba a tener que enfrentar un juicio oral por lo que había ocurrido en Neuquén. ¿Qué te contó Pablo cuando comenzó a contarte esta historia? Él cuando me cuenta por qué lo habían suspendido, me cuenta que era porque había fallecido un interno en un procedimiento argentino Pelosito Rit, convulsionó en su celda. Lo sacaron, lo llevan hasta médica para asistirlo. Ahí sufre lo que los médicos dicen, una excitación psicomotriz. Logran calmarlo al interno, cada vez vuelve su puesto de trabajo y sufre un paro cardiorrespiratorio y lo trasladan al hospital, al Castro Rendón de Neuquén y a los 40 minutos fallece. Eso es lo que me contó Pablo, es lo que pasó y bueno, te quería decir que somos, son 14 penitenciarios condenados. Pero la lucha incansable es de los 14, pero somos 8 familias que estamos unidas en esto, es más, te están escuchando desde Plotier, Neuquén, Centenario, Cipolletti, porque somos familias de los 8 penitenciarios que condenaron a perpetuar. Porque los otros 6 tienen condenas, pero menores. Claro. Bueno, porque eso Cecilia, contanos qué pasó a partir de ahí. Bueno, ustedes se conocieron, estuvieron juntos, él está trabajando con vos en otra cosa, pero desde el servicio penitenciario, desde la justicia, lo tuvieron siempre controlándolo para que no se vaya del país. ¿Y qué pasa después? Porque comienza el juicio. Exacto, nos notifican del juicio. Bueno, nosotros, bueno, trabajamos ahí, nos hicimos una casa acá en Río Cuarto, él se vino a vivir acá. Dejamos de trabajar ahí y nos pusimos de manera independiente. Primero arrancamos con una pizzería acá en mi casa, los dos, porque es cocinero. Y después, bueno, siempre nos la rebuscamos. Siempre fuimos muy busca vida los dos. Yo soy peruquera, me puse mi peruquería acá y él se puso su negocio de comidas. Y en el 2018 lo notifican del juicio. A todo esto, bueno, él tuvo que viajar a Neuquén, porque el juicio era allá. Y, bueno, antes del juicio, sí, siempre Pablo tuvo que ir a la Policía Federal de acá, se tenía que presentar siempre, afirmar como que no se había fugado o venían y lo notificaban en mi casa. Y si no, venía la policía a hacerles preguntas a mis vecinos. Si Pablo era violento, si tomaba, si se drogaba, si, bueno, un montón de cosas bastante extrañas. El 2018 lo notifican del juicio y Pablo va a octubre, noviembre y diciembre al juicio. Para allá, yo me quedo acá, a cargo de la roticería y de, bueno, mi peruquería. La sentencia tuvo lugar en marzo, recién del 2019. Y ahí los condenaron. Esta primera condena es de un tribunal, imagino, un tribunal provincial de allí, de Río Negro, de Neuquén. De Neuquén, el tribunal oral federal de Neuquén, sí. Ah, es un tribunal federal de Neuquén, es decir, que esta condena va a casación y va a superar distintas instancias. Estamos ante la primera de las instancias que ha condenado a perpetuo. No, no. Ya casación ratificó la condena. Ah, casación la ha ratificado. ¿Cuáles son las instancias que quedan, entonces? Nos queda la Corte Suprema de Justicia. Lo que tenemos nosotros, o sea, lo que nosotros creemos es que es casación ni, o sea, no se tomó ni el trabajo de leer nada. Porque hay muchas irregularidades en el caso. Hubieron muchas irregularidades en la causa. O sea, somos un montón de gente que estamos investigando, que nos estamos haciendo abogados, que vimos el juicio y te digo que no hace falta ser abogado para darte cuenta de las irregularidades del caso. Son muchas, son muchas. Ahí le hicieron la autopsia a Argentino. Argentino llega el 5 de abril del 2008 a la cárcel en malas condiciones de salud. Sale de Ezeiza, ya en malas condiciones, eso lo certifica el médico de Ezeiza. Llega Neuquén y el doctor de Neuquén también certifica las malas condiciones del interno. Pero eso no se tomó en cuenta en el juicio. Dicen que el servicio penitenciario se encargó de falsificar los certificados. Sumado, aquí hay un testimonio de un preso que venía en el traslado con Argentino que dice que vio todas las marcas que tenía Argentino en el cuerpo, porque Argentino había tenido una pelea días anteriores al traslado entre internos. Venía ya golpeado de allá. El testigo ese tampoco se tomó en cuenta. Cuando Argentino muere, le hacen la autopsia. La doctora Kugler le hace la autopsia. Después mandan un informe, hacen un informe también a un médico, le hacen un informe de anatomopatológico que también confirma que murió por una muerte súbita no traumática en consecuencia de una miocardiopatía. Eso también lo corrobora el director del Cuerpo Médico Forense de Justicia de Neuquén. O sea que tres médicos corroboran que murió por una muerte súbita no traumática a raíz de una miocardiopatía. Cecilia, ¿qué expectativa le genera...? Eso fue en 2008 y ellos vieron el cuerpo. ¿Qué expectativa le genera la Corte Suprema, por lo que ustedes han podido hablar con sus abogados y demás? ¿Entienden que estos elementos que vos describís y otros que están en la causa permitirían determinar que lo que llama la atención también es que sean ocho las condenas a perpetua? Porque implicaría como una red de complicidades, ¿no? Es extraño. Pero, ¿ustedes confían en que en la Corte Suprema esto se va a poder revertir? Confiamos que sí, confiamos que sí. Esperamos que así sea, porque ellos son inocentes. No hicieron, o sea, no hicieron nada. Solamente, o sea, la que haría fue la Procuración Penitenciaria de la Nación, junto al Ministerio de Justicia. Ellos presentaron un perito, que es el doctor, o sea, el doctor Patito, hizo un informe a raíz de fotos escaneadas, porque no vieron el cuerpo, porque 10 años después hicieron ese informe. Lo cual el doctor Patito no puede ratificar ese informe, el contenido, porque falleció antes del juicio. Cecilia, vamos a seguir de cerca... Entonces, son tres médicos que hicieron... ¿Cómo? Vamos a seguir de cerca esta lucha que ustedes están impulsando. Queríamos tener esta mirada general sobre lo que ha ocurrido allí en Neuquén, la lucha tuya en particular, también como mamá, como esposa de Pablo, para tratar de que finalmente se conozca la verdad que ustedes entienden, aparece allí incluso con la documentación en los expedientes para lo que implique, además ahora, la evaluación de la Corte Suprema de Justicia. Pero queríamos inicialmente contar esta historia que conocimos, además, a través de las redes sociales con una carta muy emotiva que vos habías escrito para advertir sobre lo que ocurrió con Pablo y el resto de los guardia cárceles allí en Neuquén. Te mandamos un abrazo grande. Vamos a continuar con esta historia y buscar más repercusiones. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, Cecilia, ¿nos escuchás? Bueno. Sí, ahora sí nos escucho, se cortó un momento. Bueno, queremos agradecerte profundamente por contarnos esta historia y le vamos a dar continuidad. Cecilia, abrazo grande. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Con Cecilia Rojo, la esposa de Pablo, este guardia cárcel que estuvo viviendo aquí en Río Cuarto con Cecilia, aquí habían compuesto su familia, habían consolidado. Bueno, finalmente ha sido condonado junto a otros 14, 8 de ellos a perpetua por la muerte de este interno. Aseguran, nada tuvieron que ver los efectivos. Bueno, hay dos instancias que han ratificado la condena. Habrá que ver qué resuelve la Corte Suprema de Justicia.